El rol de las billeteras digitales, el sistema bancario y las corresponsalías para el desarrollo de los medios de pago. Agustín Mariani, GetNet. Jorge Larravide, Credencial Processing. Leo Rubinstein, Anc. Maximiliano Babino, Pago Fácil Western Union. Adolfo Ciciot, Backbase. Pablo Carretino, Interbanking. Sergio Estrólogo, Faiserv. Muy bien. Tercer bloque intenso que nos espera de Payments 2021 con importantísimos jugadores en el sector de pagos en la Argentina y a nivel regional también. Vamos a charlar ahora con Agustín Mariani, presidente de GetNet Argentina. Seis meses ya de GetNet en el país. GetNet, bienvenido. Agustín, es una empresa de Grupo Santander con fuerte presencia en Europa y que ha desembarcado también fuerte en América Latina. Sí, correcto. Gracias, Pablo. Primero, muchas gracias por estar de vuelta por acá con vos. El ecosistema de pagos en el mundo está creciendo mucho. Están pasando muchas cosas. Y para poder seguir ayudando a las empresas y a las personas a prosperar, que es la misión del Grupo Santander, tener estas iniciativas son muy importantes porque ayudan a que se fomente el comercio y, en particular, también la inclusión financiera, que es algo que con GetNet, con el Grupo Santander y con varias novedades más vamos a estar trabajando. GetNet es una empresa que nació hace 15 años en Brasil. Está presente en Brasil, en México, Argentina, Chile, próximamente otros países de la región y en Europa, también con la marca GetNet, próximamente estará trabajando ahí. Es el tercer adquirente de Latinoamérica. El segundo en e-commerce. Ponemos mucho foco en e-commerce. Este año de pandemia en particular destacó mucho la tarea de GetNet y nos hizo seguir creciendo fuertemente en Market Share, cosa que fue muy buena en toda la región. Y en Argentina, como decís, hace seis meses, justo el día que nos vimos acá en Nuevo Dinero, estábamos en esa semana lanzando el producto al mercado abierto. Habíamos empezado unos meses antes con el Friends and Family, con un grupo más reducido de clientes de Santander. Y ahí en octubre lo abrimos a todo el mercado. A clientes de Santander y no clientes de Santander que también quieren recaudar las ventas con tarjeta en una cuenta bancaria de cualquier banco. En estos seis, ocho meses, tenemos más de cientos de descargas de la aplicación, decenas de miles de aparatitos vendidos, que está funcionando muy bien, un millón de transacciones, cerca de 3 mil millones de pesos transaccionados, con operaciones muy chiquitas, apuntando a comercios muy pequeños o pequeños. Tenemos algunos medianos también trabajando con nosotros y con un ritmo de crecimiento muy, muy bueno. Que ser parte del grupo Santander, que es lo que mencionas vos, nos ayuda mucho a escalar y a seguir creciendo. Cuando uno habla de pagos, está el medio de pago, entonces está el pago y está el cobro. Entonces acá con GetNet estamos hablando de la otra pata, estamos hablando de la pata del cobro. Digo para entender bien en qué lado del mostrador está. Por un lado la billetera que te dicen andá y paga, y del otro lado está lo que tienen que cobrar. Y a ese universo apunta GetNet. Totalmente. Apuntamos a los comercios, emprendedores, profesionales, feriantes, oficios, que realizan su trabajo y pueden ofrecerle a su cliente una opción adicional para que le paguen. En este caso con un medio de pago electrónico como es la tarjeta. Estamos saliendo con esta, o salimos hace estos meses con esta alternativa que les viene muy bien. Como digo, ayuda a las empresas en este caso a prosperar. Y para nosotros eso lo repito porque es muy relevante y lo queremos vivir en nuestro día a día. Y combinamos este producto de cobranzas que ayuda a las empresas con un servicio muy potente. Y esa parte de darle un servicio, estar todos enfocados en el cliente y dar este servicio muy bueno, de excelencia, es parte intrínseca de lo que hacemos en GetNet. El ejemplo más claro es, tenemos un servicio por WhatsApp o dentro de la propia app de GetNet por el que el cliente, si tiene alguna consulta, nos puede contactar. Lo analiza directamente por ahí. Y siete días a la semana, de seis de la mañana a doce de la noche, nos pueden contactar y rápidamente puede tener una respuesta de una persona. Y eso es muy potente como oferta de servicio. De entrada, me parece que el foco estuvo puesto justamente en estos segmentos que por ahí no tenían alternativas de cobro digitales, que operaban mucho en efectivo. ¿Cómo les fue con esa estrategia? Nos fue muy bien, como te digo. Todos estos números son potentes, son grandes. La verdad que está creciendo muy bien y viene creciendo a un ritmo acelerado. Así que desde ese lado estamos súper, súper conformes. Y por qué viene este crecimiento, por dónde viene, es clave, como digo, el servicio que estamos ofreciendo, siete días a la semana, por WhatsApp, demás. Es abierto para todo el mercado. Cualquier cliente, cualquier banco, se baja la app de GetNet y puede empezar a cobrar en su cuenta bancaria las ventas que realiza con su tarjeta. Es muy fácil descargarse la app, darse de alta, no tiene costo de mantenimiento. Te das de alta y enseguida lo estás usando con un link de pago que le mandás por WhatsApp, por ejemplo, a tu cliente y te paga llenando los datos en la tarjeta. ¿Cuáles son los canales de cobro? Tenés el aparatito, tenés el link de pago y el aparatito. El aparatito que podés, con tarjeta presente, el aparatito cuesta 89 pesos, es realmente barato y viene con todo el kit para que pongan los comercios, la oferta de valor que tienen de poder cobrar con tarjeta a sus clientes en las vidrieras o en la línea de caja y demás. Por lo tanto, todo eso está muy bien. Tenés, además de estos canales, distintas ventajas que van poniendo y oportunidades. Los viernes, durante abril, 0% de comisión de GetNet. Además de que nuestra comisión es muy competitiva, los viernes lo hacemos. Las ventas que se hacen los viernes van sin comisión. Van sin comisión. El cliente no tiene costo de mantenimiento, solo paga 89 pesos el aparatito. Los viernes no paga por usarlo, digamos. Es realmente económico. Y además le puede ofrecer a su cliente distintas ventajas. Además de cobrar con, o que el cliente le pague con Ahora 12, a los clientes Santander le puede ofrecer tres cuotas sin interés y son ventajas también para poder vender más. El comercio tiene un plus. Y por último, así algo que en este foco de trabajar con el cliente y ayudarlo, una campaña que nos gustó mucho que hicimos fue ayudarlo a promocionar su negocio en distintos medios publicitarios. Santander pagaba la pauta publicitaria, acompañaba el comercio, algunos comercios seleccionados, fue gracioso. Pero está buena esa vocación que tenemos desde GetNet en servir al cliente de esa manera. Agustín, ¿qué se viene? ¿Qué es lo próximo de GetNet? Porque no creo que se queden acá. No, no. Si es un grupo Santander, que es una nave que va. Definitivamente. No creo que se queden quietos. Por ahora, enfocados en comercios más chicos, medianos, y se vienen muchas cosas. Desde poder tener la tienda virtual, que el cliente pueda construir su propia tienda virtual y vender en e-commerce. Trabajar con QR, modos, transferencias 3.0, distintas formas de capturar los pagos. Seguir trabajando fuertemente en seguridad. La seguridad es clave. Desde Santander trabajamos todos los días. Eso está más atrás y no lo ve tanto el cliente, el comercio o el consumidor. Pero trabajar en seguridad es fundamental y hay mucha inversión puesta en eso para que todos sigamos teniendo un sistema muy confiable. Y además de todos estos servicios adicionales que estamos poniendo a los clientes actuales, que hay muchas cosas más por venir, quiero destacar que a empresas más grandes también les vamos a estar ofreciendo servicios porque GetNet es una empresa de adquirencia global. Y en Argentina también vamos a ser adquirentes. ¿Y eso qué significa? Importante eso también. Eso es muy importante. A ver, dame una línea. Ya me tiraste el título, dame una línea más. No, tiré el título. Esto está en mercado hace rato. GetNet es una empresa regional, global y que brinda adquirencia en muchos países. Nosotros queremos hacer eso, estar conectados directamente con las distintas marcas, Visa, Mastercam, American Express, para ofrecer este servicio en forma directa a los comercios. Ese es un cambio y es muy bueno para el sistema argentino que haya un competidor más en este mundo. Austin, te hago la última. ¿Quedan muchos comercios que todavía no tienen acceso a cobros digitales, que se manejan solo en efectivo? A su rato nos pasaron una cifra que era que pasamos de 500 a 2 millones y medio de comercios que aceptan medios de pago. ¿Todavía hay un universo grande por conquistar? Sí. Y nosotros seguimos teniendo mucho crecimiento y muy rápido y acelerado en comercios, chicos sobre todo. Todavía queda un mundo muy grande por explorar. Después está el cuentapropista, ¿no? Claro. El que tiene su propio profesional o el que brinda algún servicio de algo. Y ahí hay millones de personas que en el mundo tienen sistemas de cobro alternativos y ahí podemos explotar mucho. Nos quedan todavía novedades para consumidores. Hay muchas cosas todavía que estamos sacando en Santander. Como decís vos, hacemos la parte de cobros, está la pata de pagos y ahí también estaremos con billeteras digitales, novedades que esperemos en próximos... ¿Se viene a visitar a GetNet? Del Grupo Santander y ahí estaremos haciendo algo. Así que ahí tenemos muchas cosas todavía por seguir desarrollando. No diga más nada porque te voy a tirar la oreja. No, no, no. Estamos muy bien. Agustín, un placer. Gracias. Gracias a vos, Pablo. Un placer. Gracias.